La desintegración familiar y la falta de recursos económicos provoca que muchas personas recorran a la prostitución como una forma de vida que les permita seguir adelante. Yo desde pequeña a los 8 años fui violada por un familiar. Mi madre me echó a la calle cuando se enteró. Entonces me recogió una señora de Oaxaca. Ella me leyó la cartilla, me dijo que me iba a meter a estudiar. Me metió a estudiar, estudié secundaria, estudié preparatoria. Y ya cuando yo iba a cumplir 17 años, la señora que yo le decía abuelita fallece y me quedo sola, sin dinero, sin casa. Y con una promesa, me quería seguir estudiando. Entonces yo tenía dos, tres días sin comer. Fui y pues estuve ahí sentada en catedral. Y recuerdo que estaba llorando. Y pues se me acercó a un señor. Y me ofrece 500 pesos. En aquel entonces 500 pesos eran bastantes. Dije, bueno, no me va a quedar otro camino. Y así fue como terminé mi prepa. De lunes a viernes estudiaba. Y semanas y domingos me prostituía. Pues me gustaba mucho componer versos. Me gustaba mucho escribir reflexiones. Para mí, es mi pasión, la lectura. Tengo mucho libro. Me gustan, pues, todas las manualidades. Pues me gustan todas las manualidades. Hacer aretes, pulseras, collares. Hacer bordar, ejercer. Pues hacer muchas cosas. Y, pues, sobre todo, me mantengo ocupada. Y no pienso en cosas tristes. Porque la vida, pues, es como uno se la quiere hacer. Me metí a trabajar en esto por... Tenía yo necesidad de ver a mi papá, que era muy viejito. Mi papá tenía 115 años y tenía cáncer en su pulmón. Y, pues, por eso me metí yo a trabajar, ¿no? Que él no hubiera querido que yo trabajara. Tal vez trabajaba a esa edad de él. Él era gallero. Criaba gallos de pelea y los cuidaba, los operaba y todo. Y ya los entregaba para que los jugaran. Y, este... Pero, pues, ese trabajo es un poco escaso, ¿no? No se da como quiera. Y se puso enfermo. Y me tenía un hermanito de la vida, el aporino chiquito. Y mi papá muy malo, por eso me dediqué a trabajar así, ¿no? En lo que yo podía. Y luego ya le entré a esto y seguí ahí. Pues, tenía yo 13 años cuando me violaron y me dieron un balazo en la cabeza. Por eso quedé mal. Y, este... Y ya no me quisieron dar trabajo en ningún lado. Yo no sabía leer ni escribir. Nunca me llevaban a la escuela. Mis padres mueran. Eran muy viejitos. Ellos eran de la idea de que las mujeres no necesitamos estudio. Y, este... Y, pues, no me dieron trabajo en ningún lado, ¿no? Donde me daban, pues, me... Me querían violar los patrones o me... Casi siempre ese era el problema mío. Estaba muy mona de chiquilla y me querían violar todo donde caía. Y, pues, llegaba yo ahí y me querían violar siempre. O me corrían y no me pagaban por lo mismo. Si le decía yo a alguien, no me pagaban. Dije, pues, no, pues, si quieren hacerme esto, pues, que sea por dinero. No, 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 gratis. Y ya me dediqué eso. Después ya vino el primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto. Ya me seguí de frente. Tuve, este... Me viven tres y se murió uno. Un chiquito naciendo se murió. Y, este... Y me viven tres. Dice una amiga, le digo, ¿cómo hiciste pasar esa casa tan bonita? Me dice ella, de puros palitos, manita. Le digo, yo, si la veo que está hecha de piedra y tabique. No, manita, de puros palitos que me echaba yo con el plomero, con el albañil, con su tanto. Pues, así yo, así los mantuve de puros palitos. Hay muchas mujeres trabajadoras sexuales que al llegar a la tercera edad se encuentran en situación de calle, pues el trabajo ya no les da el ingreso suficiente para pagar un techo donde vivir. Afortunadamente, hay fundaciones como la casa Xochiquetzal que las cobija. Cuando yo llegué aquí, hace un 26 de junio del 2009, llegué aquí, toqué la puerta porque yo estaba trabajando en la limpieza, en el metro de Garibaldi. Entonces, me accidentó y como eran empresas patito, pues no me dieron incapacidad y ya no pude pagar mi renta. Entonces, yo había hecho una promesa de no volver a la prostitución. Entonces, yo estaba tratando de cumplirla en ese entonces y sigo tratando de hacerlo. Entonces, este... Pues yo trabajaba ahí en mi accidento y ya no pude pagar mi cuarto de renta. Entonces, me piden el cuarto y pues no hay allá va a dónde irme. Y me vine aquí. Me dijeron, ahí ya está un albergue, le deciden a mujeres así y así. Le dije, ah, bueno, está bien. Vine, toqué y pues se me abrieron las puertas y aquí estoy. Estaba yo un poquito enferma, estaba yo sola. Y cuando está uno sola y está uno enfermo, no puedo no trabajar. Entonces, me trajo una amiga que ya estaba aquí. Me dijo, vamos, ya te puedes estar. Ya vine y ya estoy aquí. En Casa Xochiquetzal, pueden encontrar un refugio cuando ya les es muy difícil conseguirlo por propia cuenta. Es un refugio de puertas abiertas, sin restricciones de entrar y salir cuando lo necesiten. Pues llevándome al médico y comprándome los medicamentos. Estoy bien ahorita más o menos. Más o menos que más por ahí estoy. ¿Crees que la discriminación fomente el índice de prostitución?